Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando huela reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se dosis Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Me gusta salir y se dosis Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y te suelta Cuando huela reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se dosis Dale chiquitita, dame más Qué bonita, tú te quieres controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te bailar, ma Dime, cómo tú te quieres a venir, ma Dime, cómo los vamos a conocer, ma Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy yo, mandarle de gusto, güey, una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que tú fuiste a la coqueta Tú siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando huela reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se dosis Dime, dime, lo que tú quieres de mi coqueta Buscilla el apretador pa' mí, qué muñeca Ma, dime, ma, dime Ma, dime, 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 dime Dime Amí, 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 amí ma 我,我,我,我, yo mandarle de gusto A ver una coqueta Love you, mandarle de gusto A ver una coqueta Gracias por ver el video.